De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los números de feminicidios por estado, con corte al 31 de octubre, marcan cada uno de los estados más peligrosos del país para las mujeres. Las entidades que presentan mayor número de feminicidios de enero a octubre son el Estado de México con 119 feminicidios, Veracruz con 71, la Ciudad de México con 61, Nuevo León 57, Jalisco 47, Puebla 44, Baja California, Chihuahua y Morelos 29 y Oaxaca 26. Una familia que salió a comprar esferas y un árbol de Navidad fue baleada por sujetos desconocidos en la autopista México-Pirámides en el Estado de México. El saldo fue de una mujer de 26 años y un hombre de 34 con heridas de bala y un menor de tres años perdió la vida a bordo del vehículo. La familia viajaba en una camioneta cuando fueron agredidos en una gasolinera de la autopista. El pasado 22 de noviembre fue secuestrado el empresario Felipe Tomé en Puerto Vallarta, en el Estado de Jalisco. Este miércoles, tras una denuncia ciudadana, fue localizado el cuerpo de la víctima totalmente cubierto con un material color blanco y con aparentes huellas de violencia, a un costado de la carretera federal 200 Tepic-Puerto Vallarta. La Fiscalía del Estado de Jalisco ya investiga el caso para poder dar con los responsables. El gobierno de la Ciudad de México informó que como medidas preventivas a causa de la pandemia por el coronavirus, se cancela la instalación de la pista de patinaje en el Zócalo capitalino. Además, la jefa de gobierno de la ciudad, Claudia Sheinbaum, adelantó que todos los festejos decembrinos, como la Navidad y el fin de año que tenía planeada la entidad, se llevarán a cabo de manera virtual. Abigail Villegas, Noti13.